La RPA, porque la... O sea, pues, tres veces a la semana, pues, o sea, pues, por día, lleva, o semanal. Entonces, tú y la empleadora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya, 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 ya. Ya, 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 ya Sí, pero para jubilarte, porque ahora es el Taro, ahora es como compañera, ahora es como a 70 años. Totalmente. Sí. Dos cosas, jubilarte, doña Marcela, y también poder tener finalmente un seguro. Ahora en la pandemia no hay seguro que te aguante, pero fuera de la pandemia, ¿vos sabés qué leyes se te puede llegar a salvar en situaciones de operaciones? Sí. Entonces, es peor que no tener nada. Es decir, es mejor, perdón, es mejor que no tener nada. Sí. Por ejemplo, no hay tres partes, es que hay sandeina. A ver, es que tú no te responsabilizas para emplear a la trabajadora doméstica, pero los dos son trabajadores. No te preocupes, no te preocupes. Pero no te preocupes, no te preocupes. Pero no te responsabilizas, porque entonces, antiguas, las trabajadoras domésticas, algunas cosas, en la ley, no prevé eso. Entonces, ahora te hago, ya no tengo mesa de diálogo, la ministerio, pero han apenas conseguido, por ejemplo, por nota, 2019, bueno, con la pandemia, no lo conseguimos, y ahora te hago, ya no tengo mesa de diálogo, como antes, lo discutimos, con las cosas. Entonces, lo continuaron, ya pues, ya esta otra nota, pues, por lo menos, por virtual, ni me capturó, ni reunía, pero un daipor, y la voluntad, Claro. Entonces, doña Marcela, no sé qué me respondiste, yo te pregunté primero, cuántos son en el sindicato, me dijiste, son 300 mujeres. Sí. Además de, ¿cuántas mujeres trabajadoras calculan que hay a nivel país? A según, 240.000 trabajadoras domésticas, apenas 20.000, 20.000, ¿cuál aseguro? 20.000, que le dice la gente de IPS, o el Ministerio de Trabajo, no, yo ya puedo acudir, que tiene, bueno, Ministerio de Trabajo. Porque, hay que ver, y, seguridad social, sí, seguridad social, porque, hay que ver, a veces, los informes, para que, en la escuela, y, y, tanto, allá, de repente, a todos, ahora, se culparon, la ley, o, se, porque, se, 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 Esta persona, o sea, anda eco directo, pero la, porque no hay que actuar y no pagarle a la patrona, entonces no hemos, porque a Pepe ahora es, la hay que actuarla por día, por hora, lleva, ambas, esa la por día, por hora, ambas, pero no recopáis de ahí la beneficio, ya de su vez, porque las no colocáis, acuérdate, sistema de prorata, prorrate, o ayer para la, o, y que actúan acá, cada empleador o pagar la trabajadora doméstica es fácil. Y yo le digo, no, porque se tiene que tocar la carta orgánica de IPS, porque se tiene que hacer la reforma, porque esto es aquello, bueno. Porque, porque, pues, si no hay que apartar, porque hay que, antes, ya, yo me ayude a llevar al trabajo doméstico, pero, pues, pensamos que haben mucho tiempo, y, pues, de la, eh, leyes, pues, entonces, entonces, pues, o, y, pues, no recopáis de ahí el voluntad, o mejor a Hanjas, porque para, que, ni a mejorar a Hanjas, va, pero no estaba, ni mejor a con, sector, que está con manera que en otros países van a con pandemia, pero en la situación que oye, el Perú es involucrado, oa, muerta, oye, desaparece, entonces, pues no veo ni a mis cosas, y cojo, y cojo, y cojo, a mi familia está, oye, ahí me empuja, oye, ahí son, y hermanos, ojo, más pobres en Andoría, que va a unir, o el arro del corteño, y mejora, esa escuela, en vez de mejorar, o empeorar, porque, bueno, otra ley, o confundir la gente, pero la oración no está bien, pero la oración va a poseerla, pero sobre ley 5407, la oración no logra, pues, con lucha, sin ningún político, más allá de político, ningún intermete, la oración no lucha, la oración no está, oye, oye, implementa, la oración no está, que tieneancia.